Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer ecuánime que sabe reflexionar y compartir su conocimiento. Les cuento sobre ella. Es graduada de licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Liderazgo de Negocios por la Universidad Dux. Además, es coach certificada por la International Coaching Community of London y conferencista nacional e internacional en temas de conciencia, diversidad e inclusión, liderazgo y parentalidad. Ha tenido una enriquecedora carrera profesional de 30 años. Como periodista en los periódicos El Norte y Reforma, en el área de prensa internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como agregada de prensa en la Embajada de México en Canadá y finalmente como socia fundadora de la revista política digital Reporte Indio. Como ejecutiva de alto nivel en empresas como Axel y Plenus Educación, donde en la primera tuvo la fortuna de formar parte del equipo desde su inicio hasta su lanzamiento en la Bolsa Mexicana de Valores, donde colaboró como directora en diferentes áreas de la empresa como planeación, relaciones con inversionistas y servicio a clientes. Y en Plenus Educación, impulsando nuevos proyectos educativos. Como emprendedora con una pyme familiar de alimentos desde hace 25 años. Como consultora con Kik Consultores, empresa que cofundó hace 10 años, ha colaborado con más de 60 empresas en México y Latinoamérica para promover el liderazgo humano y consciente, la participación de la mujer, la diversidad e inclusión como diferenciador y el desarrollo constante de las personas, buscando que sean plenas en su trabajo y en su vida. Desde hace 10 años se certificó como coach y trabaja con ejecutivos de alto nivel en diversas empresas y apoya con técnicas de coaching a padres de familia, parejas o cualquier persona que quiera trabajar en su crecimiento personal. Es una apasionada en temas de crianza y promotora del movimiento de padres conscientes en habla hispana. Ha impartido cursos, participado en paneles y ha dado conferencias sobre el tema a nivel nacional e internacional. Asimismo, es autora del libro Más que Mil Palabras. Está felizmente casada desde hace 27 años y tiene tres hijos. Como podrán ver, estamos de mantener largos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amiga querida Cristina Cortés. Cris, qué emoción tenerte en el programa. Ay, gracias, gracias Jessica que me invitaste. Yo feliz, ya sabes que te sigo, me encanta lo que haces, me encanta, me encanta lo que has logrado con Efecto Inspiración. Qué hermosa, Cris, la verdad es que es mutuo el seguirnos y esta admiración y lo que tú has ahora hecho con todo lo que estás promoviendo del tema de parenting y todas estas cosas hermosas y maravillosas que traes, que estás haciendo una gran diferencia, ahorita hablaremos de ello. Pero sobre todo como ese ser humano que ha sabido combinar esta vida personal con esta vida profesional, tratando de buscar siempre su mejor versión y tratando de ser luz para los demás. Y esa es la parte que creo que te hace más especial, Cris. Entonces, feliz de tenerte hoy. Ay, gracias, gracias. Feliz de estar aquí. Y bueno, yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, Cris, que es preguntándoles, que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero que la gente que nos esté viendo o escuchando se ponga como en el mood de Cristina Cortés y pueda entender un poquito cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, porque generalmente eso es lo que nos va marcando y nos va preparando para lo que viene después en tu vida. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Cristina Cortés. Pues mira, yo soy de Monterrey y bueno, nací en una familia. Mi mamá es de México, mi papá es de aquí de Monterrey. Siento que eso nos dio, a mí me dio una perspectiva, a lo mejor un poquito más amplia en la vida, ¿no? Porque tenía como dos formas de ver la vida diferentes, de dos lugares distintos. Pero bueno, pues siempre me he considerado regia, ¿verdad? Orgullosamente. Sí, orgullosamente regia, la verdad sí, la verdad sí, con el toque chilango, entonces todo combina muy bien. Pues soy la segunda de tres hermanos y pues yo creo que nací… ¿Hombres, mujeres? Somos… No, somos cuatro. Ok. No, ya. El hermano que faltó, la hermana… Ay, qué risa. Te va, te va. Les voy a explicar por qué les dije tres y luego cuatro. Resulta que somos tres hermanos y somos súper seguiditos, nos llevamos un año a distancia y crecimos juntos. Ok. Y cuando yo estaba en secundaria, que ya estábamos grandes, sentía que yo había salido de la infancia, mi mamá tiene un pilón. Ok. Entonces tengo un hermano que yo le llevo 12 años. Es como que casi creo que es más tu hijo. Casi mi hijo, o sea, se cuenta que lo cuidaba como hijo y todo, pero mi infancia en sí nos toaba él. Claro, ok. Estábamos nosotros los primeros tres. Claro, ok. Pero bueno, entonces somos cuatro, dos hombres y dos mujeres, mi hermana mayor me lleva menos de un año. Ok. Y luego sigo yo y luego mi hermano, tengo un hermano que le llevo un año. Ok. Y luego mi hermano pilón que le llevo 12. Ok. Esos somos nosotros. Ok. Que la verdad mi hermano, el pilón fue yo creo que de los primeros millennials y también como familia nos cambió todo el chip, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tres crecimos juntos toda la infancia, para todos lados juntos. Y bueno, yo creo que siempre fui desde chiquita muy inquieta, muy cuestionadora. Y me encantaba entender el mundo y sobre todo valoraba muchísimo, yo creo que una de las cosas y sigue siendo es la libertad. Ok. La libertad de pensar, la libertad de actuar. Yo creo que eso me distinguió siempre. Siempre la busqué, la verdad, y hacía lo que tenía que hacer para poder tener esta autonomía de todo, de pensamiento y de decisión. Me cuestionaba mucho, la verdad, desde chiquitita. Y tu familia, ¿cómo tomaba esto de tú ser a lo mejor esa niña que siempre estaba buscando? ¿Cómo esas respuestas? Pues la verdad es que tuve uno, un, vengo de familias muy de pensamiento libre. Ok. De generaciones antes, ¿no? Ok. Desde mi, del lado de mi papá, siempre se cuestionaron todo. Ok. Y mi papá siempre nos dio muchísima libertad, creía mucho él en la libertad, decía que era como su mayor regalo que nos podía dar. Ok. Y mi mamá, era una combinación muy chistosa porque era una combinación entre muy conservadora, como muy religiosa, pero al mismo tiempo nos decía que cuestionáramos la religión. Eso era chistoso, era como… Como una dualidad. Dualidad. Ok. Y yo creo que ella misma estaba viviendo esa dualidad, ¿no? Ok. Entonces, por un lado quería que cuestionáramos todo, que fuéramos libres también, que ella la criaron como con muchas restricciones, pues como en la época de mi mamá, ¿no? Y ella decía, no, yo quiero que ustedes crezcan libres. Y entonces ella siempre, pero al mismo tiempo tenía como estas dos cosas, ¿no? Claro. Entonces sí, era esta dualidad. Pero sí, en libertad siempre, en cuestionarnos, siempre. Y en esa libertad, Cris, y en ese cuestionarte, fuiste creciendo, fuiste estudiando tu carrera, ya decíamos que eres comunicóloga, después tu maestría en Dux, te casas, tienes tus hijos, pero en este inter eres una mujer profesionalmente muy, muy, muy activa. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo fue en tu mente ese proceso? No sé si siempre tuviste claro de que querías tener una vida profesional activa a la par de ir formando tu propia familia. ¿Es algo que se fue dando? ¿Es algo que lo buscaste? ¿Cómo? Llévanos un poquito de la mano por esa parte de tu vida. Yo creo que tiene mucho que ver que yo pensaba que yo veía cómo operaba el mundo. Ok. Y yo veía que si yo quería ser libre, tenía que ser autónoma. Ok. Económicamente. Ok. O sea, siempre lo vi como algo que, pues, que alguien que no es económicamente independiente no es libre. Ok. Era como algo que yo veía en el mundo, cómo operaba, ¿no? Ok. Y quienes, o sea, quienes eran libres, o sea, quienes tenían, digamos, la independencia económica tomaban las decisiones. Y entonces era algo que decía, bueno, pues, es algo que como que yo no me veía la vida sin hacerme cargo de mí y tampoco veía la posibilidad de ser mamá y no poderme hacer cargo de ellos. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que un mensaje que siempre hay en mi casa es que no tienes nada comprado. Ni tienes, este, tu vida resuelta comprada. Te puedes, puedes parecer y de repente pasa una catástrofe o no sé y puedes perder todo. Y lo único que tienes es a ti mismo, ¿no? Entonces, nada estaba, como que no era nada un hecho. No era como, ay, ya te puedes sentar en tus laureles. No, era, este, pensar que nada estaba para siempre, que si podías tener ahorita a lo mejor una situación económica privilegiada, pero mañana a lo mejor no. No, entonces, como que era esta conciencia de, pues, yo tengo que poder, o sea, tengo que estar pensando que si quiero tener hijos, puedo tener, o sea, puedo mantenerlos yo. Ok. ¿No? Si mi esposo faltara o si no tuve el esposo. Claro. O, sé, nunca sabes, nunca sabes todo lo que puede pasar. Entonces, sí lo tenía como muy consciente de que no me iba a atrever a decir si yo no lo puedo hacer, ¿no? Por mí misma. Era como una cosa de responsabilidad que yo sentía, ¿no? Y a lo mejor hasta de protección, una como de autoprotegerte para tener esa libertad que tú tanto buscabas. Pues, sobre todo que, pues, no la veía desde otra, o sea, no la veía de otra forma. Ok. Era parte de. ¿Y cómo fue evolucionando? O sea, como ahorita que leíamos tu semblanza, vemos que eres una mujer que tiene una experiencia increíble. Yo he tenido la fortuna, y le cuento a la gente que nos está viendo o escuchando, que obviamente, en broma, porque somos prácticamente de la misma edad. Cristi me lleva algunos años, pero siempre le decía, coincidimos en algunas empresas y le decía, Cristi, cuando sea grande yo quiero ser como tú. Entonces, siempre, ¿por qué? Porque siempre veía a Cristina en todas estas empresas donde coincidimos en el mundo corporativo. Pero quiero saber, Cristi, ¿cómo fue esta evolución? Porque empezaste tu vida en el periodismo, en los medios, fuiste evolucionando en diferentes empresas, pusiste tu propia consultora, ahora estás en este tema que ahorita llegaremos a eso de todo el tema que traes de la maternidad. Pero este viaje de estar en esta vida corporativa, vamos a llamarle así, ¿te dio esa libertad que tú buscabas? ¿Fue lo que imaginabas? ¿Cómo fue ese viaje? Ay, no, pues me dio más de lo que te puedas imaginar. Yo creo que, yo siento que la vida te regala los maestros que necesitas. Y yo, mis grandes maestros fue mi vida profesional. ¡Wow! O sea, ya aprendí, he aprendido demasiado de mí, he enfrentado todos mis monstruos en el mundo profesional. Y hay gente que, por ejemplo, personas que para lo mejor es la pareja o son los hijos o, ¿no? O su vida familiar. Y yo creo que a mí más, 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 mis, digamos, mis fantasmas de crecimiento los he enfrentado en mi mundo, en el mundo laboral. Y entonces, terminó siendo muchísimo más que la parte económica y de independencia. Me dio la seguridad, eso sí, o sea, cuando empecé a trabajar, empecé a ganar mi dinero, dije, esta sensación la quiero para siempre. O sea, era una sensación de esa, esa independencia. Pero luego no se volvió, eso no terminó nunca siendo el centro o el por qué, digamos, de mi trabajo. Porque al momento que ya estaba trabajando, la verdad es que yo siempre desde chiquita he sido muy entusiasta. Sí. Yo creo que esa sería la palabra. Soy muy curiosa, todo, le encuentro un interés y una emoción. Entonces, de ahí saco mi energía. Y entonces, cuando estoy en un, en un trabajo, en un reto, ¿no?, laboral, un proyecto, pues, claro, estoy, lo que estoy pensando es en emoción del proyecto, ¿no? Claro. De, de lo que se pudiera lograr con el proyecto, de lo que se pudiera hacer. Entonces, este, como que la otra parte fue cuando empezaba, ¿no?, de que ya, una vez que supe que yo era capaz de procurarme económicamente, eso ya pasó a segundo plano. Como que dije, ah, ya, eso ya lo puedo hacer. Ya entró como esa tranquilidad, esa seguridad, como dices tú, en mí. Y como que ya pasó a segundo plano y empecé, quiero realizar mi trabajo. O sea, quiero encontrar en mis trabajos, estar con personas que me sumen, que aprendan, en proyectos que me emocionen, donde pueda aportar, donde pueda conocer a mí misma. Entonces, ya era como otro criterio, pero realmente en el trabajo profesional ha sido, sobre todo porque yo creo que, este, como desde chica fui muy en escuela, por ejemplo, muy aplicada, se me facilitaba, todo me salía, se me facilitaba el colegio, ¿no? Por lo mismo, yo creo que porque era muy curiosa, pero empiezas a, cuando estás en escuela, digamos, empiezas a crearte una imagen basada en, o sea, que vales por ese tipo, porque a lo mejor eres buena en la escuela, tienes capacidades, tienes esos logros. Entonces, te vas dando cuenta a través de, pues por lo menos yo me di cuenta a través de la vida profesional y de cosas que no me salieron, proyectos que no me salieron, enfrentarme a ese fracaso, ¿no? Y preguntarme quién soy yo sin esa idea de mí que yo tenía, ¿no? Qué interesante todo esto que estás diciendo, Cristi, y me encanta cómo empiezas esta parte de la conversación donde dices que la vida te va regalando los maestros que necesitas y cómo tú fuiste encontrando a esos maestros en esta vida profesional que, más allá de darte esa libertad económica, lo podría decir que te dio como estas alas, a lo mejor, enormes que hoy tienes para volar y te fue, de alguna manera, así lo entiendo, diciéndote de lo que eras capaz y de lo que no eras capaz, ¿no? Y enfrentándote con estas dos realidades para decir, ok, soy un ser humano y tengo mi vulnerabilidad y hay cosas que suceden y otras que no suceden y saber cómo enfrentarlo creo que es algo súper poderoso. Pero a la parte de esta vida profesional y de estos maestros, había en tu casa, por ahí, durante estos años, otros maestros que me imagino son también tus hijos, tu esposo, y te pregunto esto porque creo que la familia siempre juega un rol muy, muy importante. Enfocándome en el tema de tu maternidad. Yo, por favor, tengo la pregunta de los 64 mil, Cristina Cortés. O sea, yo me quedé contigo en la vida profesional, en todo este mundo activo, corporativo, déjame decirlo, y de repente nos perdimos un poco, digo, te seguía y sabía que andabas en eso y estaba consciente de lo que estabas haciendo con Kik y tu consultora. Pero de repente encuentro esta faceta de esta Cristina que habla de un movimiento de padres conscientes. Y no sé si ese movimiento de padres conscientes surge de estos otros maestros que pueden ser tus hijos, no sé, tú me dirás. O cómo es que empiezan a ser en ti, pues déjame llamarlo, esa cosquillita de decir, déjame explorar este movimiento. Y no solamente explorarlo, sino meterme de lleno para hoy ser esta coach, para hoy ser esta guía, para otros padres de familia, para hoy poder como marcar la pauta de todo este movimiento. ¿En qué momento? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué conectó contigo? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Para entrar también en este mundo de la parentalidad. Fíjate que, bueno, es un poco como que tiene que ver con esta parte de que a mí me gusta pensar por mí misma. Me acuerdo que yo tenía un coach de tenis que estaba yo, estaba jugando tenis y me gritaba de que, no, 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 hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y voltea y le decía, no me hables, es que si tú me hablas, me estás, ya no me oigo a mí. O sea, ya no me estoy viendo yo, ya no me estoy auto observando porque te estoy oyendo aquí. Entonces me haces ruido. Entonces, mira, le decía yo, déjame hacer mi ejercicio. Y entonces conectarme conmigo, con mi cuerpo. Y luego, si quieres, hacemos un catch-up después. Pero cuando me estás hablando ahí, mientras yo estoy haciéndolo, es que a mí me hace mucho ruido porque yo necesito oírme. Yo creo que siempre he tenido esa parte de decir, ¿cómo lo haría yo? O sea, no me importa lo que diga nadie. ¿Qué haría yo? Siempre tenías, me gusta oírme mi voz. Entonces, el tema de mamá, ¿verdad? Yo creo que yo, yo me daba cuenta que yo educaba bien diferente porque, pues la verdad es que oía mi voz. No era que lo que sea, mi mamá, los expertos, los libros. No, era, ¿qué me dice mi intuición de mamá en este momento con este hijo? Y la verdad, me valía si rompía reglas de educación o cómo deberían de ser las cosas. Ok. Y siempre fue así, o sea, por ejemplo, nunca me copiaba en la escuela porque decía, pues prefiero equivocarme yo. O sea, se cuenta en el examen. Y decir, bueno, si me saqué un siete fue porque yo me saqué siete. A decir, me copié y luego me saqué siete por copiarme de mi amiga. O sea, es como, pues prefiero equivocarme yo que estar oyendo a alguien y equivocarme por oír a alguien. No sé si me explico, es como así, ¿no? Entonces, en ese entendido, yo veía que yo educaba diferente. Muy en mi intuición y rompía todas las reglas y, bueno, pues, si era más libre en ese sentido. Y, pues, yo decía, pues, soy la única loca en el planeta. Y un día, haciendo foro kick, donde invitábamos speakers y así, llega mi socia, Cristi Canales, y me dice, Oye, este libro lo tienes que leer. Y era el libro de Dr. Shefali, ¿no? Dr. Shefali, ¿no? Nadie conocía a Dr. Shefali. De verdad, era un libro de una editorial súper chiquita. Leo el libro. Me dijo, léelo, si te gusta, la traemos a Monterrey. Entonces, le empiezo a leer el libro. Y dije, ay, alguien me entiende. Y esas veces dije, alguien piensa como yo. Eso básicamente pasó con el libro. Entonces. ¿Hace cuántos años fue esto? Como diez. Diez años, ok. Y la verdad, sí me emociona decir, ay, bueno, no estoy tan loca, ¿no? Y pensé, no habrá más personas como yo. No habrá más mamás o papás que estén buscando otras respuestas en este tema de la educación. Porque yo no resonaba conmigo todo como el esquema tradicional. Ok. Entonces, dije, ¿sabes qué? Pues, este, pues, no sé, se me quedó este gusanito que pudiera haber más gente. Y, entonces, bueno, ya pasa el tiempo, traemos a Shefalia a Monterrey, terminamos haciéndonos muy amigas de ellas. Y un día le digo, oye, ¿no tienes un curso que tengas ya hecho de tu libro o algo que podamos hacer? Quiero hacer en Monterrey. Me dijo, no tengo nada. Apenas estaba empezando ella. Este, me dijo, pero hazlo, hazlo, hazlo. Este, y si tienes alguna duda, me dices, no sé qué. Entonces, empecé a hacer el curso y lo guardé en un cajón. ¿Pero basado en lo que habías leído? Basado en lo que yo había leído. Al principio, trataba, o sea, al principio era basado en lo que había leído del libro, pero, pues, la metí a mis cosas, ¿verdad? De lo que yo había aprendido en la vida. Ok. Hasta ese momento en el tema parenting. Y lo guardé en un cajón. Y un día me dice, Cristi, mi socia, oye, este, ¿cuándo vas a, ya vas a ver el curso, anúncialo? Y yo, no, 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 y no sé, es un miedo, decía yo que, yo, pues, ya sabes, mi carrera, yo había tenido mi carrera profesional de otro lado, nada que ver con esto, lo único era que era mamá. Y yo decía, pues, ¿quién, este, o sea, como que, ¿qué voy a enseñar yo? Me explico, es como mi forma. ¿Qué creenciales tengo? ¿Qué creenciales tengo? Entonces dije, la verdad es que, este, no, 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 no lo voy a hacer, o sea, no. Y, pues, un día, este, me dice, Cristina, mi socia, me dice, pues, ya, este, una revista entrevistó a Shefali y el intercambio es un anuncio de tu curso, porque, entonces, ya te están esperando porque ya va a cerrar la revista y yo, es que no me estás entendiendo, no voy a poner, no voy a dar el curso. Pues, te están esperando porque tienen, que les des los datos y cuánto va a costar y cuánto es. Sentí una presión y me acuerdo que estaba, me acuerdo en esa duda. O sea, viene Shefali a montar, me dice, ¿y tu curso ya lo empezaste? Y yo, en eso estoy, no sé qué, y me dice ella. Es que, me dice, tú no, tú, me dice yo, o sea, tú no te ves, me dice, este, lo que tú tienes, así me dijo. Guau. Ya haz el curso. Qué poderoso. Y yo dice, pues, ¿qué ve? No entiendo, o sea, en ese momento me queda así, y entonces, pues, ya sale lo del, en esa visita, sale lo, ya el cierre de la revista, ya, 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 ya. Y entonces mando los, 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 la información, pues, ahí la inventé. Y la verdad, dije, bueno, pues, ya, quise escribir tres gentes y lo voy a cancelar. Tú todavía protegiéndote de que no. Sí, 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 muy cañón. Y todavía en ese entonces se usaba el Facebook muchísimo. Entonces, me acuerdo que dije, bueno, lo voy a poner en Facebook de que save the date, no sé qué. Entonces, pongo ahí una historia de que, oigan, si tienes, si has vivido esto con tus hijos, si te gustaría explorar esto, no sé qué, esta idea que yo traigo, les explico, les hablo de mí, de mi experiencia en ese post, pues, save the date, porque voy a dar un curso, ¿verdad? Así, nomás así como que lo puse, tarán, a mis amigas, o sea, en Facebook. Y de repente, 50 inboxes, era domingo, me acuerdo perfecto. Cristi, yo quiero, mande mi información, yo quiero, yo quiero, y yo, ¿qué onda con esto? O sea, ahí sí dije, hay algo aquí. Claro. Y entonces empecé mi primer curso con 40 personas. Guau. Y yo dije, pues, a ver, confiaron en mí, la verdad. No sé, no sé qué vieron, qué necesitaban, no sé cómo estuvo, pero en mi primer curso. Y de ahí fue el siguiente, y el siguiente, que está increíble, que está padrísimo, que no sé qué, y empecé en mis ratos libres, porque no me dedicaba a eso, pero en mis ratos libres empecé. Y ahí empezó el tema, fíjate, yo me acuerdo que ese día que vino Shefali, que me dijo eso, y le dije, I don't know, no sé qué, y me dijo. Y dijo, piensa que vas a dar cursos para ti, o sea, no, no es para enseñar a papás, es para que tú seas una mejor mamá. Y dijo, no lo hagas por nadie más, hazlo por ti. Y yo no, en ese momento creo que no entendí la magnitud de sus palabras, pero luego las entendí porque yo no me podía para dar un curso si yo no era congruente. Si yo no lo estaba viviendo en mi casa, no puedo, porque es parte también de mi naturaleza. Claro, no, 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 totalmente. Entonces decía, no lo puedo, no va a ser teoría, porque no es honesto. Entonces, la verdad es que el dar los cursos me obligaba a estar demasiado consciente de cuáles eran mis reacciones con mis hijos, mi estado emocional, y a estar consciente. Y entonces, padrísimo, porque además, estando consciente, sacaba también mis ejemplos de ahí, y les explicaba, empezaba a ver que sí funcionaba, o sea, que sí estar consciente funcionaba, que sí había una reacción diferente de mis hijos. Entonces, empecé, y duré dando cursos como, no sé, unos cuatro años, por ahí. Todavía, ¿te metiste como a ese tema de estudiar más el tema, o todavía era solamente basado en tus experiencias? Siempre fue basada en mis experiencias, porque era donde, creo que yo siempre he sido una persona como que trabajo mucho, me observo mucho, y como que mis insights los obtengo de adentro. ¿Sabes cómo salirte de ti para observarte y ver? Y me caen 20, o sea, que me exploro, exploro, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando en este momento, qué 20 me caen. Entonces, sabía que había mucho que estaba pasando dentro de mí, que yo estaba aprendiendo que podía compartir, y fue un proceso. Al principio era, como dice Shefali, porque yo decía, bueno, al menos, si estoy diciendo una locura, ¿qué lo dijo Shefali? No fui yo. No fui yo. Pero luego, obviamente, luego ya fui agarrando más seguridad, y luego ya era, pues la verdad es que esto es lo que yo pienso. Y ya me empezaba a atrever a decir lo que yo pensaba. Y una de las cosas que me decían que sucedía, y por qué a la gente le gustaba esto, es que era una filosofía que daba mucha paz, y siento que era una voz que no es necesariamente para todo mundo, y yo pienso que, pues, por más que he recorrido este camino, sé que no hay recetas para ser papás, ¿no? Pero que cada quien resuena con diferentes filosofías, y que hay un grupo de personas que está buscando, pues, buscando con quién resonar y con qué resonar. Entonces, estas, y dicen, me gusta, me gusta esto, esto va conmigo. Sobre todo las nuevas generaciones también, muchísimo, que están buscando otras respuestas en este tema de educación. Entonces, me encanta cuando empecé, oye, te da paz, te da libertad como mamá, porque sí siento que hay mucha exigencia en el tema de la maternidad, sobre todo también en la paternidad, pero mucho más en la maternidad. Exigencia de todo tipo, de ser la mamá perfecta, de tener los hijos perfectos, y pues, como eso no es posible, niños reales, realmente es una carrera perdida. No, y sabes qué, Christy, que todo lo que estás diciendo me parece muy interesante porque estás autoexplorándote. O sea, en todo esto que tú hablas de tus cursos y de tu proceso y cómo se fue dando, como estas oportunidades que tú decidiste tomar, porque las oportunidades siempre están, pero tú tomaste la decisión de decir que sí. Tú lo dijiste hace un momento, tú ibas conectando contigo misma. Me encantó este ejercicio que nos hablas de tu coach de tenis, donde tú necesitas que tu silencio te hable. Yo quiero, antes de continuar con esta historia, nada más para que a la gente le quede muy claro qué significa el movimiento de padres conscientes, porque tú ahorita estás hablando como de estos cursos, de lo que hacías, pero nada más para que les quede claro, tú hablas de esta libertad, de esta paz, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo resumirías? Es el enfoque, en padres conscientes, el enfoque de crecimiento no está en el hijo, está en el padre. Ok. Esa es básicamente la propuesta. Ok. Se oye fácil, pero normalmente como papás estamos en el rol. El rol tradicional, el que nos inculcan, que nos ponemos el momento que nos entregan a nuestros bebés en brazos. Soy la mamá o soy el papá, inmediatamente entramos en un rol. Desde cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo nos dirigimos a ellos, todos hace cuenta que nos disfrazamos del rol. Y ese rol es un rol que se tiene que revisar, o por lo menos yo sentí que yo tenía que revisar, porque es un rol que casi no nos ayuda a crecer como personas. O sea, si yo, en mi rol de padre superior, el hijo es el que tiene que cambiar, es el que está defectuoso, es el que hay que corregir, es el que hay que educar. O sea, en esa perspectiva yo no crezco nada. La verdad, a mí no me combino eso. Porque yo decís que, si me dedico a corregirte a ti, entonces ya no me veo a mí, volvamos a lo mismo. Y entonces, ¿qué vas? No se me hace tan divertido, no se me hace tan enriquecedor. Claro, claro. O sea, yo quiero conocerme más yo, saber más de mí. O sea, si así, vamos a meter la fría de ser mamá. Mínimo yo salir de este viaje increíble, porque al final es lo único. Yo cuando tenía como 11 años, digo, mi mamá, yo creo que de algún curso de desarrollo humano, y me acuerdo que me dijo las palabras que me han acompañado el resto de mi vida, que es que en esa edad era, pues, no me doy eso, pero a mí en mí no son 80, 80, ¿verdad? Es que mi hermana me hizo enojar. Y me dijo, nadie te hace enojar, tú te enojas porque tú quieres, tú decides enojarte. Y para mí, que tenía 11 años, me dice, para mí fue la semilla de la responsabilidad sobre mí misma que me ha acompañado el resto de mi vida. Y creo que eso ha hecho mi vida fascinante, porque si yo soy responsable de mí, entonces mis hijos son responsables de ellos. Claro. De sí mismos. Y yo no puedo, creo y tengo la ilusión de que puedo cambiar sus vidas y cambiarlos a ellos, pero en realidad, nada más a mí. Y lo que yo puedo ofrecerle a mis hijos es que cada vez puedo ser una mejor yo. Es lo único que yo puedo ofrecerles a ellos y a mi familia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también por esa parte de trabajar y por qué trabajo y todo, porque, pues, me emociona trabajar y me emociona. La vida emocionante me hace una mejor persona. Totalmente. Y entonces es como, como dice Valeria, agarra mis socias, dice, no, hemos pensado que en este tema de vida en balance, está peleada una cosa con la otra y no, es como una cosa alimenta a la otra. Entonces, el trabajo me alimenta como persona. Entonces, yo llego feliz a mi casa y soy una persona feliz, soy una mamá feliz. Claro. Deja tu mamá feliz, persona feliz. Claro, claro, claro. Y todo el mundo quiere estar al lado de alguien feliz y no al lado de alguien amargado. No, qué padre. Entonces yo digo a mis hijos, yo te ofrezco, te ofrezco trabajar en mí para, para traerte mi mejor, mí, a la casa y a tu vida. Claro. y pues la verdad es que este, pues eso me ha hecho muy feliz y entonces yo dije, yo le quiero sacar jugo a la maternidad para mí. La verdad. Entonces, guau, empiezo, ok, si mi hijo estaba haciendo un berrinche, yo decía, ¿cómo contribuí yo a este berrinche? O sea, si me preguntaba eso, o sea, ¿qué parte tuve yo que ver aquí? Guau. Y entonces, pues decía, ok, si yo cambio esto, entonces pues, ya no hay berrinches. No, qué padre, y qué padre todo este movimiento, Cristi, de, de padres conscientes, porque me habla de este ser, o sea, hablando de ti, de este ser conectado con su esencia y con quién es. Teniendo ya claro lo que es, quiero continuar con, con tu historia de vida. Después de, de todos estos cursos y de todos estos descubrimientos, yo quiero meterme aún más a tu corazón y quiero meterme en tu alma y quiero que me digas qué descubriste de ti mientras estabas en este proceso de dedicarte a ser promotora de este movimiento de padres conscientes, esa es la primera pregunta, y qué descubriste como común denominador de la gente que llega contigo, de estos papás y mamás que ven en ti esa guía para sacar ellos su mejor versión que puedan contribuirle a, a, el bienestar de su familia en general. Entonces, van esas dos preguntas. pues, de mí descubrí en este proceso en este proceso de, de dar estos cursos pues, ay, pues que sí me reitera que la parte, me reitera que no quiero vivir en la, en la parte como de, de víctima y que desde la responsabilidad sanas, o sea, desde hacerme cargo de mí es sanado demasiadas cosas, demasiadas cosas, es que hay tantas cosas que de repente están en el subconsciente que estamos proyectando todo el tiempo, pero cuando pregunto cómo contribuyo yo a esto, qué estoy proyectando, es sanado. Entonces, y descubro que cada día me siento más plena y, y, y simplemente es porque me he atrevido a observar tal cual soy. Y también creo, también he descubierto que la congruencia me hizo, o sea, me hizo más, buscar la congruencia me hizo muchísimo más consciente, que es, es un común, descubrí que es como un hábito, estar consciente es un hábito, es algo que cultivas, nada más estar, ah, y de repente se te va la onda y otra vez no regresas y estar consciente hablo esa parte de, de poder verte ver, de observar. Creo que de los papás que han ido conmigo, primero, como, y lo dije en la presentación de libros, es, está cañón el inmenso amor que hay de los papás. Y que, y que sí, que, que realmente todo, o sea, parte del amor de lo que, que queremos lo mejor para nuestros hijos y que, y que todo eso que controlamos y que, y que a lo mejor decimos, es que la regué, ¿no? pero al final el ingrediente es, híjole, quiero lo mejor para ti, lo que creo en ese momento que es lo mejor para ti. Claro. Entonces, sí alcanzo a ver en las personas, en los papás que me visitan, alcanzo a ver ese, ese inmenso amor y también un deseo, creo que, este deseo de cambiar en el sentido de cambiar, de sanar, más que de cambiar y eso es donde creo que está el poder de la, del ser papá o mamá porque yo creo que no cambias por nadie más que por tus hijos y los he visto a los papás y yo también lo he vivido decir, puedo tener una, una creencia súper arraigada pero cuando uno de mis hijos me reta y me obliga a cuestionarme esa creencia porque no cabe ni siquiera él en ese lugar por el, por el amor que le tengo a mis hijos me, me abro a otras posibilidades. Claro. Entonces, creo que el amor paterno o materno es este, es ese, tiene ese poder que si no lo hago por mí lo hago por ellos y en ese hacerlo por ellos lo hago al mismo tiempo por mí. Sí, no, y me encanta lo que dices, Cristi, y yo estuve en esa presentación y sí, veía la cara de la gente, compartiste algunos testimonios de personas que, que han ido contigo y algo que me encanta que tú reiteras mucho es esta parte de la congruencia, ¿no? De, déjame decirlo así porque a lo mejor no te identificas tanto pero sí eres pero al ser como una figura pública estás en el ojo, ¿no? Y entonces a lo mejor si tú estás dando como estos cursos y cómo ser una mejor versión para tus hijos pues quieren observarte cómo lo haces en casa, ¿no? Y hablabas ahorita de ese poder y de ese amor que tenemos y en este proceso donde tú has ido como conectándote contigo para poder sacar esa mejor versión, para poder llevar esta maternidad de una manera consciente, para ver cómo contribuiste tú, como dijiste ahorita, al berrinche o cómo contribuiste tú a cierto comportamiento de tu hijo y cómo el tú hacer cambios cambia todo el sistema. Hay algo en tu libro, en la portada que se llama Más que mil palabras, préstamelo para que la gente lo vea y que lo puedan comprar en Amazon, la verdad es que está increíble y yo ya lo tengo y firmado. Pero hay algo en este libro, en la portada que aquí lo voy a leer que dice El poder transformador de la maternidad. Dice Más que mil palabras y luego abajito dice El poder transformador de la maternidad. Yo cuando leí esto me preguntaba para ver cómo había sido este proceso en ti. ¿Cuál fue ese poder transformador en ti? O sea, ¿cómo la maternidad transformó a Cristina Cortés que puede hoy tener estas acciones que cambian vidas y poder tener como este movimiento a tu alcance para poder promoverlo y para poder entregarle a otros pues esta manera de ser papá o mamá? Háblame de tu poder transformador en la maternidad. ¿Cómo te transformaste tú? Primero es esta parte que el amor materno es gigante y que pienso que va más allá de los hijos es decir que podemos la maternidad es un es un es un amor incondicional que no nada más necesariamente se le da a los hijos es un amor que se lo das al planeta a otras personas y que tus hijos te lo despiertan solamente lo despiertan o sea vienen a tu vida y dices ahora se puede amar así no sabía que se podía amar así al mundo entero no nada más a ellos ¿no? entonces siento que ese amor que ellos despertaron en mí me tocó unas fibras que yo no sabía que existían en mí y yo creo que ese es el principio el primer la primera transformación wow soy capaz de amar de esta manera a cualquier ser humano a un ser humano en mi vida y entonces ellos me dan un referente que yo no conocía entonces al yo decir ya sé que se siente amar incondicional si viene un ser humano que no son mis hijos pero que cualquier persona y regreso y digo ay ya sé que se siente amar incondicional entonces lo puedo extender a otras personas qué bonito ese es el primer regalo que te da la maternidad wow sí y ese regalo Cris no sé si estás consciente que lo has podido extender porque me atrevo a decir que eres una de las personas incluso en México ahorita hablamos de Shefali pero que ha traído como todo este movimiento donde tú misma dices que cuando empezabas tú con esta maternidad y antes de tenerlo como tan consciente en tus cursos y en tu libro y en todo lo que haces ya como más consciente o más profesional lo venías haciendo desde que tus hijos estaban más chiquitos y venías como cuestionando estas maneras de ser mamá pero hoy tú eso lo transmites a otros y te decía al principio eres guía para otros ¿qué significa eso para ti? o sea ¿qué qué 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 hace esa parte de tu poder ayudar a otros papás a sacar esas mejores versiones cómo hace que eso vibre tu corazón a mí lo que más me emociona más que ser guía es porque yo siento que guía es una responsabilidad en el sentido de que cuando estás hablando de los hijos nadie sabe más de los hijos que la mamá y el papá y la circunstancia particular que tú no estás ahí pero más bien o sea mi deseo es que si tú estás como mamá o como papá lista o listo para romper digamos con a lo mejor como a ti es que da mucho miedo romper con lo que nos educan y a veces es una mamá o un papá que dice es que no me cuadra con este niño no me funciona y que sepas es como decir confía en ti escucha tu voz es lo que yo quiero es decir confía en ti escucha tu voz no tengas miedo todo va a estar bien aviéntate es más eso que la parte de la guía como yo es si tú ya quieres hacer algo porque y uno de los cuentos del libro habla de mi pediatra cuando cuando fui le dije es que no me funciona dormirlo ¿no? boca arriba y él me validó él me dijo duérmelo como necesites esas voces son bien importantes son bien importantes que nos validen nuestras cuando nos atrevemos ¿no? y que haya alguien que diga dale dale o sea escúchate va está bien es todo ni siquiera es decirle cómo hacer las cosas pero es más bien hay una voz así como hay otras voces ¿no? es una más la mía es una más es decir se puede hacer de otra manera no tengas miedo explórale no le va a pasar nada a tus hijos y alguien va a crecer y va a salir mejor y mejor más consciente y así entonces como que más más bien me siento eso y sí me emociona cuando me preguntas qué se siente creo que ahorita por ejemplo estoy sintiendo más con el tema del libro que he tenido el feedback de leer tu libro me da paz leer tu libro me libera no tengo que ser la mamá perfecta me puedo equivocar o sea es como qué padre y yo eso es mi deseo mi deseo es que podamos tener una maternidad más en paz con menos sufrimiento claro no y ese es como mi deseo así del corazón y cuando se cumple es de que qué padre que una mamá o un papá puede ser más estar más en paz no qué padre porque a final de cuentas estás estás tocando corazones y me encanta esta parte donde habla también de tu humildad cuando dices yo solamente valido para que ellos sean de alguna manera valientes has tenido un camino sumamente enriquecedor o sea tienes una trayectoria impresionante Cris donde pareciera que tuvieras muchos años porque no sé cómo has hecho tanta cosa pero tienes una trayectoria enorme donde has pasado por muchas facetas donde has tenido estos maestros profesionales donde has tenido el acompañamiento de tu familia de tus amigos de la gente que va contigo pues ya no vamos a quitar la palabra guía como a validar esta parte como tú lo dices y ha sido un camino de muchas cosas de muchas vivencias ¿qué te ha dejado este camino? sé que a lo mejor es difícil decir una sola cosa pero si pudieras regalarle al mundo como tu mayor enseñanza en este camino recorrido ¿cuál sería? ahorita que estaba leyendo el currículum me daba risa sola porque digo ¿qué horas hago tanta cosa? totalmente o sea que en el periodismo y luego en la empresa así y luego en mi consultoría y la verdad es que sí es que soy te digo que todo me entusiasma y emociono pues ay no sé me la dejas difícil de pensar una enseñanza que esta carrera de 30 años ¿no? me ha dejado porque son muchas pero pienso que que la la vida vale demasiado la pena que le tenemos miedo muchas veces a vivir a las experiencias difíciles y tenemos miedo a literalmente a la vida y como que yo veo la vida y digo dura 5 segundos dura 5 segundos y y y creo que ser entusiasta es decir mucha gente cuando hablamos de que si existen otras que si venimos más veces y así ay no yo no quiero volver a venir yo ¿por qué no? yo tengo un parking lot de roles que quiero o sea ¿no? de que quisiera jugar no me da tiempo en esta vida ¿no? de todo lo que quiero experimentar y vivir y y sentir y y yo siento que es me he aprendido que 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 la vida es fascinante con todo lo que viene y que si no tengo miedo a sentir por ejemplo y eso se me hace que muchas veces cuando me he encontrado evadiendo evadiendo algo evadiendo algo y luego ya lo enfrento y digo era esto porque tanto tiempo lo evadí si sentir es sentir aunque sea incómodo normal una cosa viene y se va entonces no sé lo que puedo aprender en estos he aprendido en estos 30 años es que vale la pena vale la pena vivir vale la pena que te duele la vida sufrir caerte levantarte que la vida es divertida con todo y sus cosas y que toda experiencia tiene el hilito de la lección de vida que dices ya y aquí hay un 20 y una de las cosas que me encantó de un testimonio de una mamá que estaba una lectora me dice me encantó me encantó tu libro me dice pero una de las cosas que más me gustó es primero me inspira a empezar a observar mi vida y todas las experiencias de mi vida como una un posible aprendizaje fascinante y me dice y a verlas desde este lugar de que me está enseñando este momento que me está enseñando porque al final son historias de la vida diaria pero que si te pones a pensar te están dejando una enseñanza totalmente entonces imagínate si puedo inspirar con este libro a que veamos la vida así de fascinante que cada momento experiencia me está enseñando algo y es de que ah una moment otro moment otro así de que un 20 un 20 otro 20 otro 20 otro 20 wow y esos Cristi son como los milagros de la vida todos los días o sea ahorita que tú hablas precisamente de esta parte de simplemente vivir y experimentar la vida con todos sus matices con estas emociones que a veces nos dan miedo de sentir me encanta que dices que cada una de estas experiencias nos trae un aprendizaje porque es totalmente cierto cada cada cosa que decimos que hacemos que vivimos es un pequeño milagro que nos puede regalar sabiduría entonces me encanta lo que dices me encanta que resumas así tú tu aprendizaje de 30 años ya ves no estaba tan difícil la pregunta pero escuchándote Cris yo quiero saber si consideras que hoy estás conectada con tu esencia consideras que todo esto que has vivido en estos 30 años y lo que todavía te falta te conecta con quien realmente eres yo creo que la vida me ha ido reconciliando porque si de chiquita pues si era más este como yo me sentía diferente que luego luego platicas con todas tus amigas todas igual claro claro pero de alguna manera este la vida me ha ido reconciliando con todo con todo con todo quien quien mi esencia completa quien yo soy a través de estos todas estas experiencias de pues de toda más de 30 a toda mi edad es eres suficiente como eres es justo lo como lo que se necesita para lo que vienes a este mundo y yo creo que ese pude verlo y transmitirlo también a mis hijos y y yo creo que cada experiencia me ha ido acercando a eso abrazar mi esencia y decir si está padrísimo aunque no sea perfecta como la expectativa que tenía antes de antes no de más joven de lo que yo quería ser no está 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 padrísimo es suficiente vaya y en esa suficiencia y en abrazar esta parte ahorita dices a lo que vengo o sea está padre abrazar lo que vengo a qué vienes a qué viene Cristina Cortés a esta vida a qué vino Cristina Cortés a esta vida a divertirme a divertirme internamente porque pues a mí me gusta me divierto entendiendo los procesos mis procesos internos claro y y a a conocer el amor yo quería conocer el amor vine este y el amor el amor mío o sea armarme a mí el amor de Dios el amor de de pues de otras personas siempre decía una vez que tuve la certeza de que todo todo lo que existe en este mundo tiene instalada la el amor de Dios y una vez que supe eso lo sentí solamente decía este mis meditaciones no yo lo único que quiero es ver el amor de Dios en todo en todo lo que me toque vivir y y cuando y cuando pienso en ese amor de Dios es hay algo en todo lo que vivimos hay un hay una razón amorosa que a lo mejor no podemos ver ni siquiera podemos dimensionar una experiencia dolorosa que vivimos hoy puede estar estoy segura que es para beneficio incluso de generaciones que no voy a ver y que si solo confío y me dejo llevar a todas estas experiencias sin tratarles de encontrar una explicación o sin juzgarlas realmente es como te da una una vida de propósito totalmente totalmente y y todo esto que que estás diciendo Cris creo que resuena con todos aquellos que buscamos tener esa mejor versión efecto inspiración es una comunidad de personas que buscan esa mejor versión que quieren precisamente explorar dar ahora sí que un brinco pero hacia adentro para poder después ser luz también hacia afuera y parte de este proceso es lo que tú hoy nos estás compartiendo ya por último para irnos Cris todo lo que tú nos nos dices creo que es sabiduría pura pero yo quiero saber tú cómo defines la sabiduría para ti qué es la sabiduría puedo pensarlo como pienso que una persona sabia en mi vida es una persona que me abre la perspectiva o sea que cuando estoy frente a un problema y que como tenemos esta visión limitada del problema o de la situación y nos ahogamos en un vaso de agua de repente llega alguien que me ayuda a abrir la visión la perspectiva y que dentro de ese ejercicio su intervención me da paz para mí es sabiduría es una persona sabia en mi vida y creo que la sabiduría tiene que ver con eso que nos da luz que nos da paz que que nos ayuda a solucionar los problemas o los retos que enfrentamos y totalmente Cris y me quiero quedar con eso me quiero quedar con esta parte sabia tuya con esta definición de poder encontrar esa luz y esa paz en la gente sabia como tú que ha contribuido tantas en tantas cosas Cris de verdad gracias por haber venido hoy por habernos abierto tu corazón por contar tu historia de vida que es una historia de una mujer real de una mujer que tuvo la valentía de romper estereotipos de abrir caminos y de ser simplemente tú conectada totalmente con tu esencia pero déjame decirte que todavía no tenerás porque yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra pensamiento frase lo primero que venga a tu mente me lo digas ¿estás lista? no sé pero dale empezamos libertad responsabilidad padres amor hijos amor aprendizajes diversión oportunidad regalo efecto inspiración servicio ella ella es cristina cortez ella es esta mujer que nos dice más que mil palabras de verdad cristi ha sido un agasajo tenerte hoy en el programa no sé si haya algo que nos quieras decir algún mensaje final con el cual quisiera cerrar para toda la gente que nos está viendo o escuchando la clave creo yo bueno creo en mi quisiera no nada más invitar a la gente a a hacerse responsable de sí misma y y creo que esa es la pues la llave de de una una vida como la queremos me encanta hacernos responsables de nosotros mismos gracias cristi de verdad dita la gente donde te donde te encuentran tus redes en instagram y en facebook como cristina cortez del valle todo pegado cortez con ese ok tu libro en amazon en amazon mi libro más que mil palabras número uno es tu el primer día que salió como número uno si ahorita sigue en parenting en méxico en los top vale mucho la pena de verdad que ojalá se den el tiempo de leer este libro porque aparte se lee de una manera muy sencilla es muy gráfica tiene muchas ilustraciones son cuentos son historias son historias y lo más padre es que es eso que podemos conectar con cosas que te sucedieron a ti Cris y como el aprendizaje del que tú hablabas y de esos milagros como yo le llamo de todos los días que nos enseñan cosas tú lo plasmas muy bien en este libro así que de verdad te felicito gracias 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 por por haber venido hoy al programa gracias por todo lo que estás haciendo gracias por tu contribución pero sobre todo gracias por tu honestidad ay gracias felicidades por tu programa de verdad eres un sol gracias gracias voy a seguir diciendo que cuando sea grande quiero ser como tú gracias de verdad Cris ha sido un agasajo tenerlo gracias y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí